Lo he perdido todo, por tu culpa. No te lo pido como agente del FBI, te lo pido como amiga. Ayúdame, por favor. Me dieron cuatro palabras. ¿Cómo que cuatro palabras? Cuatro palabras que son una clave para librarse de la custodia federal. ¿Cuáles eran? Teresa está en peligro. ¿Quién es Teresa? No lo sé. Es lo que me dijeron que te dijera. Hola, soy yo. Llámame. Estás en peligro.